camal pero vaya lo que tanto quería en brana y el y ahora descanso en la cara de amarga que anda solo porque a rato quería tol y no no había descansar no sudando todo el día pues como mire los dos además que esa piscina siempre la hongo cuando uno se mete niña es que cuando no trabaja trabaja por un niño y jugando un niño y que dice es que para no aburrirse en el trabajo ella trabajar con amor con gusto ni me gusta la búsqueda va a decir yo no más aquí por estar de huevona sentada pero a mí no me gusta esa búsqueda picha picha pero a la hora de la tola hizo la primera haciendo la fila va pero para trabajar pero para trabajar gladi solo a huevonear vino toda la mañana mira hasta que le dije yo de que si no se aburría de andar con huevona porque sabes que hizo arruinar a la estela también ahora que la estela antes nos ayudaba por andar con la con la angie mira nada ni una ni la otra pero usted tiene que trabajar como bicho allá con la la roja y bueno le decía nada que esa huevona la casa porque no la regaña ni nada porque yo siento que demasiado niña la tenena tiene 15 años anda en búsqueda y aún así ahí la permite todo eso si bien hasta los calzones la maruca me ha dicho dicha que te recoge los calzones del baño y te los lados qué pena y tiene 15 años ya a bote a bote la van los calzones también por tu mamá que haya la maruca le toca lavarse y la van a ropa por la calzones la lavadora jajaja usted cree que esta bicha huevona lulo a saber ahora sí mira ahora ya por lo menos una gotita de lodo pero temprano andaba hasta maquillada andaba para las niñas y hasta maquillada andaba con grandes pestañas haya de maquillaje vaya pero valen 55 dólares ni siquiera te la había ensuciado niña la vía yo ay calma y que lo siguiente va a venir a perder la siguiente con grandes pongo de pastel en la pestaña el día siguiente no me dijo porque ahora a mí me dijo que me dijo que no me dijo que el pastel no te creo qué pena joana es cierto que esta niña no se lavo las pestañas después de los 15 y que el siguiente día todavía andaba con los pedazos de pastel porque le había dicho de tres días y no se podía lavar la cara y ahora otra chambrosa va a decir otras grave decirle decirle podré ser chambrosa pero no chica como vos es que sos cochina huirra y pero la otra huirra más bien bañadita todo el tiempo bien presentable mática ahora la huirra anda trabajando y anda con una trencita anda con un chorcito y vos mira todo desgraciada sirena y acaso la huirra no trabajando pues no anda echándole cuero al agua como dice es que sólo vos decís que es así la de dicha no es nada de fresa sabes que eso es más fresa voz porque la fresa en la que no quieren trabajar va en la cuadra y se ha devuelto lo que en la cual no la suelta y a la bola de muertos no yo sabía yo sabía de que no se quería meter ahí como esto las 10 de la mañana las 11 era y me dice y la angie me dice dónde está ya acostada todavía le dejaba dicha huevona le dije yo ni a la gladi la amanda y después vino que estaba haciendo ocupada estaba a ver que ya no come frijoles ya no como sopa de menudo yo voy a comer pechuga no es que ya es fino pero creo que la gladi es de campo en cambio ella de united states of america ella es gringa no ya es gringa según ella ah ok a la gladi no me dio se venga me dio ah es que los coñecos ahora entiendo bicha ahorita que hay un montón de coñecos vamos a preguntarles ellos tampoco comen eso vaya a toda tu familia bicha yo no te veo que les hable ni nada no todo en san antonio todos son familia no es que vos sos la que tienes que no porque ya no es de san antonio pero tiene que llegar y decirle hola tía hola tío hola primo y prima primos en todos social y socializar y llegó y se sentó con nosotros con la prima de ella para que veas yo le digo que la bailarina le van a dar ustedes para que ande ahí es que dice que andaba trabajando con una vaca jalando ramitas anda la niña sí porque se puede quebrar una uña dice la pistola esa de agua la hidro que está bueno no está bueno 45 días y no puede hacer un atolito de en verdad yo yo voy a ser sincera a mí me llegaron nunca jamás en mi vida había hecho entonces dijimos echarle agua abajo y para que alcanzara para todos a la iglesia como siempre usted va con ellos y entonces al final le digo yo pero eso de hacer un atol de maestro sábado que ciencia puede llevar al final como que yo le digo yo estoy acostumbrado a tomar que ralito está si está falta de azúcar un poquito pero también le falta un poquito más de sabor de maíz y luego después lo deja reposar en agua dice así hace ella y mario que como lo hace yo lo tuesto lo tuesto bien que queda mi cafecito y en el cuando estaba moliéndose se le echa canela ya de ahí se le echa canela a la leche yo con la leche primero la leche cocida y después echa la masa la otra vez que yo el problema es que le pago a ella si ellos ya no lo quieren o que no hasta aquí a la rayita y yo le llevé un poquito más a ver qué tal se está haciendo hombre lo molieron en harina así tiene que ser costado pero lentamente no y ella arrebatada va me imagino que lo arrebató mi prima la mexicana tiene que ser obvio quien más lo arruinaron la vida digamos que lo ganaron pero pero qué onda esta invitación suya o qué no camarada invitación de parte de un amigo como llama su amigo es de un amigo que más bueno es es de un amigo de varios aquí entonces me dijo sapo me dijo antes de los 15 de la angie quiero que ustedes se echen un ator pero de maíz pero mira ahorita no tenemos mucho chance y me dice por ahí vete vos qué onda entonces este camarada yo tenía ahí el dinero y ya ni me acordaba que era de él no hay ocasión más bonita que compartir con ellos entonces me puse en contacto con mi prima hermosa y mexicana y por eso no hay que hacer ejercicio viejo porque andaba buscando las cosas y que no es que habla con la joana también como sí que nos inventaron hacer también de que era de este maestro estado ok y es del pan el mismo porque para el día del combate para el día también seguramente para el día del combate mamá para el día del combate nos ha invitado a 50 dólares de pan dulce imagínese también hubo ajá así es la vida no pero si viejo gracias a roberto gracias roberto gracias si muchas gracias a los centros también bien chivo así cuando ustedes vengan de ya para acá van a venir con esa camisa para imponer respeto y miedo también porque no son de la de vergonza a los perros hoy una chucha embramada gracias roberto no estaba tan mal pero pudo haber estado un poquito mejor va y estamos acostumbrados a comer cosas medio que así que está bueno para nosotros a todo el de maestro estado pero están actos en atacó venden en su hija no lo ha probado nunca la vez pasada que le solís mar y estaba bien muy bien y ahora no le gusta mucho ahora en guitarra listo y está simple como usted dice no realito sino que como falto de sabor de como que el maíz mi prima pero ahí se une también la gladia porque la de participó también en la arruinación es que como ya saben la mañana de la gladia yo lo hago que yo hago que es que mi nave la gladia siempre hace para que abunde entonces como primero que se había hecho solo para nosotros para después dijeron el agua y empezaron a si le gusta mi mamá me chupando la casa no la estuviera es cierto vaya chiste el día que compran el que viene el maño más que la colega es cierto está poniendo un ator de semilla marañón para entonces gracias roberto gracias 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 ni modo así trabajando chicos vámonos